¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo, bueno pues, yo lo llamaría el vídeo definitivo Porque ya sabéis cuál es la sección más goz y la sección favorita de todos los Nakamas en este canal Efectivamente, los PIR Esas preguntas tan locas que van sucediendo por aquí, por este canal Nakamas Y el percal es que bueno, hace pues un mes y pico, dos meses, subí una recopilación de rincones del Nakama Una recopilación de teorías y triunfó bastante, gustó mucho a la gente, tuvo opinión muy positiva Y dije, pues voy a hacer lo mismo de vez en cuando, muy de vez en cuando, con los queridos PIR Y así ha sido Nakamas, he decidido juntar los últimos cuatro PIR Aquí todos, en un vídeo recopilación para que sea en total un vídeo de más o menos una hora Quinto, pero es que en el título pone una hora y no llega la hora, es clickbait Y tú eres Foxy el zorro Considero que puede ser divertido porque son más o menos preguntas y respuestas de los últimos dos meses Y anda que no ha cambiado One Piece en los últimos dos meses Entonces, las respuestas de algunas preguntas que voy a decir, lo más probable es que ya estén obsoletas Ya sean o que he acertado y no me he dado cuenta y va a estar en este vídeo O que la he cagado o he fallado en teorías y también estará en este vídeo Con lo que puede ser bastante divertido ver todo este vídeo entero Así que Nakamas, como siempre antes de empezar, me encantaría pediros por favor Esa humilde y gratuita suscripción para ayudarme a seguir creciendo y estar ya cerquita de los 190.000 Nakamas Y una vez dicho eso, pues Nakamasuelis, no nos vamos a enrollar que tenéis casi una horita por delante De muy divertido contenido Así que Nakamas, vamos a ello Iker Campo Martínez estrena este PIR con su siguiente preguntita Saludos, quinto PIR Mucho se teoriza sobre un power up que puede tener Usopp Sobre este tema, he pensado en su rol como francotirador y algo muy importante de eso es su munición Mi pregunta ¿Crees que tendrá algún nuevo tipo de munición o seguirá utilizando las Green Pop hasta el final? Pues bueno Ya sabéis que últimamente soy de reprochar un poquito a Oda una cosa en concreto Y es el hecho de perder oportunidades Es decir, Oda obviamente te genera oportunidades de hacer algo muy goz Y muchas veces lo acaba haciendo, incluso otras que no nos esperamos Sin embargo yo siento, mientras vamos leyendo el manga semana a semana Que hay ciertas cosas que dices Oda aquí se la podría sacar muchísimo y está desaprovechando la oportunidad El último ejemplo de todos fue el capítulo 1111 Donde podría haber hecho algo con Zoro Espectacular, ya que la recompensa de Zoro 1111 millones El cumpleaños de Zoro El 11 del 11 Pues bueno, pues capítulo 1111 Blanco y en botella Un Venus Juro vs Zoro Ahí tontorrón Y otras tantas por las cuales ahora mismo no me acuerdo Porque vamos sacándolas ahí al momento del manga concreto Y hay una que Oda ha, digamos, desaprovechado la oportunidad Y es que estamos en cierta isla ¿Vale? Llamada G Donde todo es súper tecnológico Súper científico Súper avanzado en todos los sentidos respecto al resto del mundo Y tenemos a cierto señor Llamado Dr. Vegapunk El cual es el hombre, además de ser el más inteligente del mundo Uno de los que más recursos es capaz de generar Entonces, los mugiwaras podrían haber salido con cosas bastante guapas de aquí ¿No? Porque muchos de ellos Tienen artefactos o elementos Los cuales mediante la tecnología se pueden mejorar Dami tiene un climatact El cual consiste en tecnología, ciencia y clima Con lo que, pues ahí, obviamente Vegapunk podría hacer cositas Chopper utiliza la Rumble Ball La cual incluso el propio Caesar Clown le ayudó a potenciarla Con lo que Vegapunk, pues me lo vas a contar tú Sanji con el factor linaje El temita del germa Los Binesmoke Esos genes Ahí se puede trastocar algo tontorrón Frank es un cíborg No hablemos más, señoría Y por último Usopp Contestando a tu pregunta La verdad que podría haber mejorado bastantes cosas Ya sea o en el propio arma Kabuto O algún tipo de semilla Pues que yo que sé Que tenga alguna movida un poco futurista Aún así Con Usopp Justo es el caso Que menos me preocupa Porque creo que Oda Tiene de nuevo otra oportunidad Bastante interesante Para precisamente mejorar Los ataques y las técnicas de Usopp Y esto es El siguiente potencial arco Es decir El arco de Elba No solamente porque Tanto Usopp como Luffy Sean los dos más locos Y con ganas de ir allí Y que de hecho Bueno Usopp Tiene a Dorri y a Brogui Como sus maestros Trayendo con esto Pues un potencial entrenamiento Aunque sea cortito Recordemos que Usopp A quien más respeto Tiene en todo el mundo Además de a Luffy Seguramente sean A estos dos gigantes ¿Y qué pasa con Elba? Pues bueno A mí Elba me da una pequeña sensación De que es un lugar Muy peculiar A nivel de terreno De naturaleza De vegetación En animales y demás Porque como recuerdan Algunas de las teorías De la evolución humana Y de los animales en general Todo se adapta Al entorno en cuestión Y bueno Pues en la isla de los gigantes Todos son gigantes Seguramente las casas Sean gigantes Los animales serán gigantes Porque de hecho En el capítulo 1111 Tuvimos una pequeña pista La cual teníamos a Mercedes Ahí delante El jabalí del Gorosei Y Dorri y Brogui Se rieron de él Diciendo Bueno Recuerda a los animales Que tenemos en Elba Es decir Los animales de Elba Serán gigantes también Por ende también las plantas Con lo que Usopp Que lleva bastante tiempo Sin tener powerups En sus semillas Que es su forma de combatir A fin de cuentas Puede ser que en Elba Además de un pequeño entrenamiento Ahí tontorrón Para reforzar su valentía Un poco la fuerza Tal vez los haquis Incluso Con Dorri y Brogui Además de eso Puede ser que encuentre Algunas semillas muy especiales Con algunas plantas Pues que seguramente sean Autóctonas Endémicas Y únicas Allí en el propio Reino de Elba Con lo que Cuidado Obi pregunta Quinto eres la leche Bueno a ver Prefiero ser humano Porque la leche Es un poco complicado Vivir siendo leche Pero muchas gracias Aún así tío Pir El anterior Joy Boy Podría haber sido un gigante Luffy se lleva muy bien Con los gigantes Tiene el mismo carácter Lo vimos en el 1111 Y el sombrero aquel De paja enorme No sé Piénsalo A ver Puedo entender Ese pensamiento Pero yo creo Que no tira exactamente Por ahí Sin embargo Si que tira Como con un gran paralelismo Llevado 900 años atrás Es muy posible Que esa actitud tan positiva Que tengan los gigantes Provenga desde el propio Siglo vacío Vamos a hacer una cosilla Voy a comentaros una cosa Que comenté en la review Del 1111 Así rápidamente ¿Vale? Porque me parece una teoría Bastante interesante Todos teorizamos que el árbol Adam Se encuentra actualmente En Elbaf ¿Vale? Y Elbaf Es un lugar El cual está dentro De una especie Como de No continente Pero como una unión De países y de islas Llamada Warland Es decir Totland Warland ¿Vale? Dentro de Totland Está Whole Cake Por ejemplo Y dentro de Warland Está Elbaf Por ejemplo Pero hay más países Y más naciones Lo único que sabemos Del árbol Adam Es una historia Que nos contó El propio Frankie El cual decía Que hace muchísimos años Había una guerra interminable Hace muchísimos años Siglo vacío Guerra del siglo vacío Que duró 100 años ¿Vale? Donde todo en ese lugar Acabó absolutamente reventado Todos los civiles murieron Y lo único que quedó en pie Fue ese árbol El árbol Adam Bueno pues Un lugar donde hubo Una guerra aparentemente eterna Que se llame Elbaf Y que está dentro de Warland ¿Vale? Tierra de guerra Pues bueno Pues encaja Entonces Para mí El árbol Adam Es una evidencia Que está en Elbaf Dentro de Warland Y en Elbaf Adoran al dios del sol Adoran a Nika Seguramente también Desde el siglo vacío Porque muy probablemente El Joy Boy de aquella época También conocido como Nika Fue quien ayudó A liberar de las manos O del gobierno mundial O a sanar la situación O parar la guerra O lo que fuera A aquellos miembros De lo que en su momento Tal vez todavía No se llamaba Elba Desde ese momento Nika fue considerado Una deidad Un dios prácticamente Para los habitantes De Elbaf De aquella época Y prometerían pues Ser súper fieles Desde aquel entonces Y a día de hoy Sabemos que El dios de Elbaf Es el dios del sol Nika Entonces Lo más probable Es que el Joy Boy De aquella época No fuera un gigante Sino que fuera Un Luffy De turno Literalmente igual Que se dieron Pues sucesos Posiblemente Como los que se están dando Ahora Vemos que Dory y Brogy Son súper compatibles Con Luffy Actúan prácticamente igual Todo el rato Riendose Súper fuertes Haciendo el tonto Seguramente Esto que estamos viendo Es un paralelismo Total y absoluto De lo que hace 900 años Al inicio del siglo vacío Acabó ocurriendo En este lugar Y por eso mismo Adoraban al dios del sol Porque era como es Luffy con Dory y Brogy Yo arde a hacer La siguiente preguntita Pir ¿Cuántos capítulos crees Que le quedan a Egghead? Pues bueno A Egghead Eh... Hace unos pocos capítulos No sabría decirte Cuántos le quedan Igual te digo Cinco, seis O lo que sea Ahora mismo creo que Sé decírtelo Por una conversación Que tuve con Year5 El youtuber Y colega mío Al cual salió a la luz La posibilidad De que acabara Concretamente Bueno, más bien Que empezara el arco de Elbaf Concretamente en el capítulo 1116 Por un motivo tan sencillo Como que mil capítulos atrás Justo en el 1116 Es cuando Luffy Y los demás Mugiwaras Conocieron a Dory y a Brogy En el arco de Little Garden Entonces que justo Mil capítulos después Encajara El inicio del arco de Elbaf Un lugar en el que Prometieron ir algún día Sería bastante Goda Esta sería otra De las oportunidades Que estoy comentando Últimamente Que Oda desaprovecha Entre comillas Oda que es un enfermo De los números Y le encanta Ahí encajar cosas Pues eso sería Terriblemente God Ahora Veremos Todo sea por el bien De la historia Si encaja mejor A entrar más tarde En Elbaf O antes Pues que así sea Pero una oportunidad Desde luego es Y bueno Entonces suponiendo Que en el capítulo 1116 Empieza Elbaf Pues en el anterior O incluso en el anterior 1114 1115 Es cuando creo que Puede terminar Este arco de Eger Es decir Le quedan pues Dos, tres, cuatro capítulos Nakama Si te está gustando Este pir Te voy a pedir Dos cositas La primera de todas Que grites pir Grítalo De verdad Es desestresante Y la segunda Si ya has gritado el pir Que vayas ahí debajo Y lees al botoncito De suscripción Para ayudarme A seguir creciendo Porque con todo esto Pues estarás enterado De las noticias De teorías De un montón de cosas Útiles Y algunas muy chorras Y lo peor de todo Lo único malo De llegar a 200.000 nakamas Es que Os prometí Que el quinto filósofo Sería canon Y bueno Eso No sé yo si es buena idea Yo a pregunta Pir Hola quinto ¿En qué arco Crees que Oda Presentó los mejores Diseños de personajes? Por ejemplo En Shabaudi Presentó a la peor generación En Whole Kick A Katakuri Y muchos personajes Variopintos En los hijos de Big Mom En Wano a King Forma híbrida de Kaido Yard Five Pues la verdad que Hay varios arcos Donde me gustan mucho Los diseños de estos personajes Sobre todo porque Van tematizados En cuestión de ese arco Dos que me gustan mucho Son Por un lado Como bien has mencionado Whole Cake Porque Tienen como Unos diseños Bastante épicos Algunos Otros son pues Muy chorras Pues como El propio Oda le gusta Dibujar personajes Pero efectivamente Katakuri Smoothie Cracker Son personajes Que tienen diseños Bastante guays Y además Muy adaptados Al entorno Este que es Pues de los dulces Y de la comida Que supone Whole Cake Y luego otro que me gustó Mucho es Thriller Bark Un arco pues Que es como De lo más original Dentro de One Piece Porque es como Salir de todo lo establecido De toda la normalidad Para entrar en una isla Que resulta ser un barco Que es todo como Terror Comedia Y bueno Pues esos diseños De zombies Y demás Me molan mucho Pero Yo me quedo Total y definitivamente Tú mismo lo has mencionado Con el arco de Wano Porque además De tener dos conceptos Muy diferentes De diseño de personajes Como son Wano Capital de las flores Con todos los personajes Rollos Samurai Los propios Mugiwaras Que parecen ahí Malditos dioses Ahí con ese rollito Ahí de kimono Samurai Espectacular Y a mí pues El Japón feudal La época Edo De Japón y demás Me mola mucho Ese rollo Samurai Me alucina Entonces eso era Pues como anillo al dedo Después de eso También está Onigashima Que pertenece al propio Arco de Wano Donde hay personajazos Pues como King Que tanto con máscara Como sin máscara Son diseñazos Luffy en Year 5 El propio Kaido En forma híbrida Que me parece De los mejores diseños De One Piece Súper salvaje En resumen Para mí El arco de Wano Sin duda Se lleva Los mejores diseños De personajes Aunque haya otros Tantos que me gustan mucho Rogelio pregunta Pir ¿Cuándo crees Que Dragon Entre en acción? Puesto que hemos visto De todo y Dragon No se mueve Escúchame Rogelio O sea Dragon se mueve Menos que La primera presentación De Big Mom Esa que estaba ahí Como sentada en la silla Babeando Que parecía que no se podía mover O el Snorlax Antes de tocarle la pokeflauta Y la verdad que A ver Tampoco pedimos tanto ¿No? Pedimos yo que sé Un diálogo tontorrón O algo O sea yo que sé Primero le pedimos que hable Y luego ya si eso que actúe Nada Pero no creo que le deba De quedar muchísimo tampoco Se nota que Oda Tiene ganas de meterlo Pero todavía no puede Se nota porque Si os fijáis Últimamente la presencia de Dragon Ha sido bastante amplia Pero con poca participación Es decir Pues se enojara Cuando vimos ese micro flashback Ahí con los gigantes Recogiendo los libros Vegapunk joven Y demás En el flashback de Kuma Ha tenido también Cierto movimiento Actualmente está En la isla Kamabaka Como con esa preocupación De la situación actual O sea Últimamente Oda nos está presentando Mucho a Dragon Pero se nota que Aunque quiera Todavía no puede hacer nada Con lo que Yo creo que más pronto Que tarde Tendremos ya pues Una resolución Y ciertos movimientos De nuestro querido Dragon El cual llevamos Mucho tiempo esperándolo Con lo que ya Lo poco que vaya a quedar Se nos va a hacer corto Yo creo que ahora No es el momento de Dragon Además quedan muy lejos Y no está Kuma Para teletransportarlos A EG Tal vez en el arco De Elbaf Pueda pasar algo Puesto que los gigantes Y Dragon Coincidieron en ese Flashback de O'Hara Tal vez puede haber Alguna cosilla interesante Con Jaguar Di Sao Y Monkey Di Dragon El siglo vacío Los inicios ya de Vamos todos Con un enemigo común Que es el gobierno mundial Elbaf puede ser un inicio Pero yo creo que ya Después de Elbaf Con total certeza Así que ya Empezaremos con cosas serias De los revolucionarios Panzer pregunta Pir ¿Crees que Vegapunk Diga que el quinto filósofo Es el arma ancestral Plutón Y que es el capitán real De esta tribulación? Que fumada Ja 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 No fumada No que va para nada Pero bueno Aún así Es que por eso Quiero llegar a los 200.000 Pero me da miedo Hacer al quinto filósofo canón Porque a ver No es el arma ancestral Plutón Pero Pero es mejor No hacerlo canónico De verdad No es solamente Porque me caiga mal Si es por eso Y Hay más cosas No hay más Pero Pero De verdad Peligro Y para terminar DarkPath Hace la siguiente Y última preguntita Pir ¿Te gustaría que Usopp Se quede o muera En Elbaf Y con ello Cumplir su sueño? A ver Es que Yo Ya sabéis Este tema ya está quemadísimo Ya sabéis Que yo soy muy partidario De que de morir Un Mugiwara Tiene que morir Usopp Ahora Que de morir Tenga que ser Usopp Eso no quiere decir Que vaya a palmarla 100% O sea Para mí One Piece Es una historia Muy bonita De muchas risas Hay muy pocos fallecimientos Hay muy pocas cosas Realmente Bueno a ver Obviamente Cuando voy diciendo esto Me va viniendo el flashback De Aisha a la cabeza Pero quitando Pues justo eso Y alguna otra cosilla Más dramática Como los flashback En especial Y tal Pues bueno Pues realmente Es una historia Muy divertida Donde seguramente Ningún Mugiwara Acaba falleciendo Pues porque Realmente Va un poco en contra De esos valores De la obra Donde todos Tienen que ser felices Reír Trabajar juntos Ser felices Libres Y demás Ahora Que puestos a pasar Quien es más probable Efectivamente Lo veo en Usopp Pero Lo que estoy totalmente Desacuerdo Es en el tema De Elbaf O sea A mí Elbaf Es un arco Donde todavía No se habrá descubierto Prácticamente nada Si Usopp muere En Elbaf Realmente No va a ver Cumplir su sueño A Luffy Es decir No va a ver a Luffy Siendo el rey de los piratas Descubrir toda la verdad Del siglo vacío Saber dónde está Laftale El reencuentro de Brooke Con la Boom Otros tantos sueños Que de los demás Muy guaras y tal Entonces Para mí Que Usopp muriera en Elbaf Haciendo que Todos los siguientes Se lo vaya a perder A mí Me dolería mucho Y sinceramente Insisto Lo vería muy en contra De los valores De One Piece Donde todo es tan unido Y tan feliz Con lo que No creo que la vaya a palmar En ningún momento Puestos a palmarla Es Usopp Pero ni de lejos En Elbaf Primero quinto Pirtito Si York Uno de los satélites De Vegapunk Traicionó a su creador ¿Crees que uno de tus satélites Quinto filósofo Digo yo Te traicionará a ti? Nah O sea justo Justo el quinto filósofo No puede ser Aparte porque No es canon todavía Recordemos que Hasta los 200.000 Nakamas No es canon Es decir Que todos sus actos Maléficos De traición hacia mí Pues no importarían No sucederían realmente Me tocaría mucho A las pelotas Que además De que Tengo prometido Hacerle canon En algún momento Encima me vaya a traicionar Así que sinceramente Dudo bastante Dudo bastante Que lo vaya a hacer ¿Verdad? Martín Lima Estrena a este Pir con su preguntita Pir Hay una duda Que me asalta Sobre Garp Siendo el héroe De la Marina Y habiéndose Llevado bien Con Roger Tiene que saber Que pasó En el siglo vacío ¿Será acaso Que Garp No es tan bueno Como pensamos O lo que pasó En el siglo vacío No fue tan malo Como para que Garp Deje a la Marina Recordemos también Que él quería Fervientemente Que Luffy Fuse Marine Pero ¿Por qué Querer eso Si están planteando Toda la serie Como que la Marina Es la mala Y oculta un gran secreto Un saludito crack Un saludo Martín Pues bueno Estoy bastante En desacuerdo Con lo que comentas Porque por un lado No necesariamente Roger ha tenido Que contarle todo A Garp O sea Es verdad Que Roger Y sus nakamas Descubrieron Toda la verdad Del siglo vacío Pero Incluso Tengo mis ciertas dudas De que el propio Baggy Y el propio Sanks Nakamas de Roger Que no llegaron A Love Tale Incluso ellos lo sepan Es decir Roger no va contando Por ahí tan tranquilamente Todo el siglo vacío Tal vez a Shirohige En ese famoso encuentro Que tuvieron Pues hace muchos años ya Pues ahí Donde Si que es verdad Que Roger Posiblemente Le reveló El significado De la D A Shirohige Eso no quiere decir Que le haya contado Todo el siglo vacío Y es que yo creo Que Roger Precisamente No fue contando Por todos los lados El siglo vacío Porque es parte De su plan Sabemos que Roger Se entregó a la marina Y dio ese gran discurso Para iniciar La gran era De la piratería Y que de tal manera Apareciera Joy Boy Apareciera Luffy Entonces Si Roger Va tan tranquilamente Contando a la gente Incluso aunque sea De su confianza Todo lo sucedido En el siglo vacío Pues se va a ir A la mierda del plan Incluso el propio Garb tal vez Hubiera sido afectado De alguna manera Diferente Y todo hubiera llevado De tal manera En la que igual Luffy no hubiera nacido O no es como es Entonces Yo creo que Roger No contó a Garb Nada del siglo vacío Pero también hay una cosa Que quiero comentar Y es que Es verdad que para nosotros Desde la perspectiva De los piratas Si que nos han pintado A la marina Como los malos Que es una cosa Que has comentado Pero en la propia serie Te dan a entender Que todo es muy abierto Y que qué es el bien Y qué es el mal Y qué es la justicia Pues depende de cada uno Y de cómo lo viva Hay mucha gente Que estará de acuerdo Con la marina En este mundo Y de hecho A mí no me parece Que la marina Sea una entidad Que deba de desaparecer Si reformarse Y si limpiarse Lógicamente Pero la marina Debe de existir En el mundo de One Piece Porque no todos los piratas Son como Luffy Tatel extraterrestre Pregunta lo siguiente Voy a intentar hacerlo Con acento argentino No prometo nada Pir Chequinto Pensás que Dragón Tiene un rol central En la guerra final O sea Que lo veremos combatir Y eso O será una especie De comandante Como fue hasta ahora Y dirigirá A las fuerzas aliadas Saludos desde Buenos Aires Saludos Pelotudo Dragón Poco a poco Ya va tocándole Empezar a mover un poco El culo Y es que de hecho El propio Oda Ya nos ha ido enseñando Últimamente En varias ocasiones A Dragón No siendo muy participativo Precisamente Pero ya le hemos visto Pues hablando De los Caminos Kissing Down En el flashback de Kuma Actualmente Pues viendo como Kuma Se le escapa Teniendo Un mínimo de intención De participación En el Reverie Aunque no haya aparecido Directamente ahí Pues mandando Al ejército revolucionario Es decir No solo Dragón Sino los revolucionarios Ya poco a poco Van teniendo más peso En este mundo de One Piece Y vamos viendo como Pues según Se va cerrando Todo hacia Una misma trama Los revolucionarios Y Dragón incluido Van entrando Hacia esa trama Con lo que Tal vez no ahora Tal vez no en Elba Pero si que Como tu bien mencionas Pues para esa guerra final Dragón es muy posible Que tenga una participación Muy tocha Al final los revolucionarios No dejan de ser Una parte muy importante Del mundo Y literalmente La razón por la que La armada revolucionaria Se creó Es justo Para lo que vamos a ver En esa guerra final Es decir Enfrentar al gobierno Quitar a los tenrubitos Reformar posiblemente La marina Y muchas cosas Pues que Dragón va a estar Por medio metido Con lo que si que creo Que vaya a tener Un rol muy importante O sea incluso Aunque Luffy sea Quien vaya a ser El líder absoluto Digamos que Puede ser que a la derecha De Luffy Este Monkey D.Dragon Precisamente Con lo que si Lógicamente Monkey D.Dragon Va a ser un personajazo Que va a tener Muchísimo protagonismo Seguramente este muy roto Y veremos cosas Muy interesantes de ellos Oriol pregunta Pir ¿Cuántos capítulos Crees que le quedan A One Piece? ¿Crees que llegaremos A los 2000? No a los 2000 Ojalá eh Ojalá Nah pero a los 2000 Es imposible Porque estaríamos Trayendo con nosotros Pues otros 25 años Más de One Piece Y eso pues a ver Eso es una fumada Legendaria Así que no Seguramente Seguramente no lleguemos No casi seguro Ojalá pero no creo Con lo que yo De dar unos números Estamos ahora mismo En el 1111 Yo creo que hasta El capítulo 1300 Si que podemos llegar No por dar cifras redondas Y ya está Que suenen bien Sino porque Luego te pones a desglosar Un poco Las probabilidades De los arcos Que quedan Y sus posibles Cantidades de capítulos Y con la tontería Te vas a esos números En Egghead Pongamos que quedan 5 capítulos 6 capítulos Como mucho De ahí tiramos Seguramente a Elbath Elbath no va a ser Un arco de transición Como Zou Que tiene 15 capítulos Elbath Es un arco Que debería ser Tocho No tanto como Whole Cake Arabasta O Dressrosa O Wano Obviamente Pero por lo menos Sus 60 70 capítulos Podría llegar a abarcar Eso ya son Dos años De serie Luego lo que tenga que pasar En Hachinosu Con Garp Y toda la pesca Lo que tenga que pasar En Lodestar En Laugh Tale Y la guerra Contra el gobierno mundial Pues todo eso Se toma a muchos capítulos Minimísimo 200 capítulos Pero minimísimo Entonces Entre 1300 y 1400 Pues puede estar El quinto filósofo Es un dolor de X Pero hay que aceptar Que está bien guapo Toda la pinta tiene Vir ¿Crees que el antiguo Joy Boy Era Binx? Bueno Yo a día de hoy Lo sigo pensando Por mantenerme fiel A mi teoría Y bueno Hasta que Hasta que no se desmienta Hasta que no se descarte Pues yo voy a seguir Apoyando esto Yo ya sabéis Que tengo una teoría Sobre que creo que es El One Piece Y al final De esta teoría Del One Piece Doy como un extra El posible nombre Que podría tener El Joy Boy De aquella época Que dejó el One Piece En Laugh Tale Y para mi es Binx the Ace Binx Precisamente por el saque De Binx Que dice en la canción De vamos a entregar El saque de Binx Y no se que Bueno pues El saque de Binx Pues Binx es esa persona La D Pues por motivos lógicos Obviamente Y el Ace Pues porque Simplemente deduje Que estaría guay Que Roger Pues que a su hijo Lo nombrara Ace En honor precisamente A Binx the Ace Al que fue Joy Boy De aquella época En cuanto Roger Se enterara de todo esto Luego más adelante Se reveló Que la espada De Roger Se llama Ace También Entonces bueno pues Igual tiraría más Por ahí seguramente Pero bueno Yo total Ya que no está nada Descartado Y no se me ocurre Otra cosa Pues yo Sigo apostando Porque Binx the Ace Es el nombre De Joy Boy Martillotto Pregunta Pir Saludos Quinto Volverán Algunos personajes Que hace tiempo Que no aparecen Como Bon Clay O Enel Saludos Pues mira Haciendo mucho Hice un vídeo Hace los dos En el penúltimo vídeo Que he subido Hablaba sobre un posible Regreso de Enel Y explicaba Que su última oportunidad Para aparecer Era Enelbaf Pues porque podía encajar Mucho con la mitología Nórdica Enel Thor Dios del rayo Trueno y tal Pues bueno Última oportunidad Ahora personajes Como Bon Clay Que tú mismo Las mencionas Estoy segurísimo De que algún momento Volveremos a verlo Ojalá con un De manera activa Es decir No por allá Reaccionando A que Luffy Se ha hecho el rey De los piratas Sino en una posible Guerra final En el reino Camavaca Con los revolucionarios Yo que sé En algún lugar Pero que lo veamos De manera activa Me encantaría Y yo creo que puede pasar Y bueno Oda es un enamorado De revivir Viejas leyendas Del mundo de One Piece Lo hemos visto Con Mihawk Lo hemos visto Con Crocodile Con Baggy el payaso Con muchos personajes Los cuales pues bueno Pues hace ilusión Volver a verlos Y yo creo que esto Va a seguir esa dinámica A excepción de Arlong El cual si no apareció En Impel Down Ya yo creo que no va A volver a aparecer Por ejemplo Doflamingo Es un personaje Que por narices Por huevos Tiene que aparecer Porque Doflamingo Fue el Nostradamus Literalmente De One Piece Fue el personaje Que predijo Todo lo que se iba A liar ahora Una vez Habían quitado A Doflamingo Del mapa Y de vez en cuando Le vamos viendo Como reacciona A las noticias Como se ríe Y bueno La verdad que Me gustaría Me gustaría ver Pues como Doflamingo Escapa de Impel Down Como lo sacan A cambio de un trato Con la marina Para que le ayuden A pelear Contra Luffy Compañía O cualquier movida Que digas Doflamingo ha vuelto Creo que es el personaje Junto a Bon Clay Que más hace falta Que vuelva En One Piece Nakama Si te está gustando Este PIR Como siempre te pido Me encantaría Que vayas ahí debajo Y le des al botoncito De la suscripción Guapísimo El Trico pregunta PIR Si tuvieras que calificar El nivel de amenaza De eje de ahora mismo ¿Cuántos caídos Le darías de amenaza? ¿What? Postdata Como referencia El nivel que yo le daría A One en su pick Sería 2 con 4 caídos Incluyendo el ejército Los Tobiropo Vale ¿Cuántos caídos de peligro? Vale Y justo 2 con 4 Le ha dado Un 2 No un 2 con 5 Un 2 con 4 Concretamente Veo que nuestro Nakama Trico Tiene los parámetros Bastante claros De la amenaza De esta escala Que es el caído ¿No? Pues tal vez os sorprendáis Pero yo Sinceramente No veo una Mucha mayor amenaza De la que había En ese momento Con una gran diferencia Nosotros Sabíamos obviamente Que todo lo de Wano Iba a acabar bien Porque era pues un Un poco el modus operandi De todo One Piece ¿No? Lo que pasa es que Llevado a escalas Mucho más mayores ¿No? Un drama Donde hay un personaje malo En este caso 2 Como son Kaido y Orochi Pues que Presionan mucho A un país Lo empobrecen Lo dejan en la mierda Y viene Luffy Y los salva ¿No? Obviamente Eso es De manera muy resumida Y efectivamente Es lo que pasó Pero con muchos más factores Con una casi muerte de Luffy Varias derrotas De este mismo Momentos en los que Parecía que todo estaba acabado Pero nosotros Nosotros en el fondo Sabíamos Que de una manera u otra Eso se iba a arreglar Nosotros sabíamos Que ya fuera porque Luffy sacaba fuerza de flaqueza Y acababa con un power up Como acabó siendo Porque venía la flota de fuera Porque venía Shanks Porque lo que fuera De una manera u otra Wano iba a acabar bien Y se iba a arreglar Con el Head No tenemos esa sensación Sin embargo No tengo una Muchísima más mayor sensación O sea Si es un 2 con 4 Lo del pick de Wano Pues aquí no es un 4 Por ejemplo Porque si que es verdad Que están los 5 miembros del Gorose Y dando problemas Pero creo que la situación Es bastante Salvable Voy a dar un 3 En la escala de Kaido Esta que hemos dado ¿Vale? Si Wano es un 2 con 4 Esto es un 3 Pues porque al final Están los 5 del Gorose Y son inmortales en principio Y es un marrón bastante gordo Pero Están Dorribrogi Están todos los gigantes Están los Mugiwaras en general Donde está Zoro Que ahora mismo es una bestia Sanji es otra bestia Jinbe está el Luffy Con el Gear 5 Hay muchas cosas Que pueden ayudar A obviamente No una derrota al Gorose Y eso No va a pasar seguramente Sin embargo Un escape Una huida Pues relativamente Salvando los muebles Yo si que creo Que es bastante factible Entonces Aunque sea un peligro fuerte Todos pensamos Que van a salir vivos Entonces voy a darle un 3 Héctor Navarro Hace su última preguntita En este PIR Que dice Primero PIR Luego existo Quinto filósofo PIR ¿Crees que Kurohige matará a Garp? Yo creo que le vendría Bastante bien a la obra Ya que Garp Es de la antigua generación Y además Kurohige También fue culpable De la muerte de Ace Lo que aumentaría Aún más la rivalidad Entre él y Luffy A ver Yo no sé Si va a ser Kurohige Exclusiva y directamente Quien asesine a Garp Lo que está claro Es que ahora mismo Está pasando con Garp O va a pasar con Garp Lo mismo que pasó con Ace Pero es que literalmente Lo mismo Kurohige y Ace Se enfrentan Acaban mal Y pasa que Kurohige Tiene de rehén a Ace Y en este caso Bueno lo entrega a la marina Con Garp obviamente Pues no va a hacer eso Porque sería bastante tonto ¿No? Pero bueno Digamos que Como que Kurohige De una manera u otra Consigue a un rehén El cual es capaz De iniciar una guerra Luffy ya tiene juradísimo A Kurohige De hecho Sin que él lo supiera Ya lo tenía Porque estaban destinados a esto Se vio en el propio Haya Donde eran contrarios en todo Pero es que encima Tras eso De repente vemos Que le pasa lo de Ace Como Luffy Se encuentra con Kurohige En Impel Down Y hay ahí Una enemistad ya Muy potente Y bueno Pues se va viendo cositas Donde Luffy ya vamos No puede ver a Kurohige Ni en pintura Entonces ya lo tiene todo hecho Sin embargo Pues puede alimentarse Aún más este odio Con esto de Esto de Garp Desde luego Que se le va a aumentar el odio Esa posible muerte de Shang A manos de Kurohige La cual también Le haría aún más Aumentar el odio Todo lo que sea Aumentar odio De Luffy hacia Kurohige Es bienvenido Sin embargo No tengo tan del todo claro Que vaya a ser Kurohige Exclusivamente Quien mate a Garp Porque Si que creo que Garp No va a llegar Al final de One Piece Para ver a su nieto Ser el rey de los piratas Algo triste Pero que A la vez Yo creo que puede pasar Y obviamente Pues la oportunidad de morir Es aquí Sin embargo A saber si es igual Una muerte más traicionera ¿No? Un Shiryu de la lluvia Un propio Aokiji Imagínate Siendo él Quien le asesine O yo que sé O sea Algo más guarro Algo más traicionero Digno de la tripulación De Kurohige Pero bueno Tampoco es 100% descartable Ni mucho menos Que Kurohige Se haya el encargado de matarlo Yo creo que esta vez No va a salir bien Para Luffy esta situación Al igual que no salió bien La de Ace En este caso Puede volver a pasar Y esto Insisto Aumentaría la crudeza Y sobre todo La rabia de Luffy Hacia Kurohige Hercock continúa El Pir Con la siguiente preguntita Pir Con el aumento de la marea Ya tendrá oleaje El Calm Belt Saludos Tito Quinto Saludos Hercock Pues la verdad que Es algo que No me había ni planteado O sea El Calm Belt Es algo que es como Que es como la nariz ¿No? O sea Está ahí Pero siempre te olvidas De que existe La verdad que es bastante curioso El tema del Calm Belt Porque bueno Si abrimos el mundo de One Piece Sabemos que son como Dos líneas paralelas Entre sí Pues que Forman como un anillo Infinito ¿No? Dentro del propio círculo Que es el mundo Y es bastante curioso Porque no están separadas Por nada Del resto del mar Es decir Los Mugiwaras Antes de entrar al Grand Line Por error Entraron al Calm Belt Y ya te digo No había un muro ni nada Entraron sin querer Y de repente Es como que el mundo Dejó de tener corriente Dejó de tener marea Y de repente Era como una especie De mar muerto El cual pues Había monstruos reyes marinos Pues porque Hacen ahí Sus nidos y todo Entonces Ya de primeras Es bastante extraña Esa formación Que tiene el mundo De One Piece Con dos Calm Belt Ahí pues que Que no pintan nada Que de la nada Son así Claro Si el mundo procediera A inundarse Esto yo creo que Implicaría pues Una reestructuración Del mundo A niveles muy tochos Con lo que sí que creo Que el Calm Belt Se hubiera afectado A no ser Que haya algo Que fuerza A esas partes del mar A estar así Ya sea la Red Line Ya sea El magnetismo De las islas Que hacen Como yo que sé Como que choque El magnetismo Alguna mierda Y equilibre eso Yo que sé Cualquier fumada rara Que se puede inventar Oda Que en resumen La subida del nivel del mar No debería de afectar Al Calm Belt Pero tal vez Lo que trae consigo La inundación Sí Porque de hecho El nivel del mar Ya subió Desde el lulusiazo Subió un metro En todo el mundo Con lo que el Calm Belt Ahí también ha subido Un metro Es verdad que a ver Un metro no va a cambiar nada Pero yo no creo Que afectara A no ser Ya te digo Que ese hundimiento Del mundo Supusiera pues Que el nivel del mar Va a subir Un kilómetro 5-20 kilómetros De altura Y eso va a inundar Todo el mundo Pues vale Pues ahí te lo compro Claro que sí Pero de todas formas Como seguramente El mundo Spoiler Acabe No hundiéndose En el mundo Pues porque Luffy O lo que sea Lo va a arreglar Pues no va a pasar Ahora que se vaya A la mierda Al Calm Belt Porque se cargue En la Red Line Y de ahí El All Blue Y toda la pesca Cuidado Nando García Continúa Con las últimas revelaciones Sobre lo que pasará Con el mundo de One Piece Y sabiendo que En su momento Roger no pudo usar El One Piece Porque era demasiado pronto ¿Qué piensas que es? ¿O crees que pueda ser El One Piece como tal? Idea nueva Aunque no sea La que más te convenzca A ver Es que Yo creo que Ese momento En el que se explicó Todo eso De que llegaron muy pronto Y demás Creo que se confunde mucho Con el One Piece O sea Ellos se encontraron El One Piece Y yo no creo que el One Piece Sea algo que se pueda utilizar O sea Yo el One Piece Para mí es O uno La canción del Shack of the Binks Versión completa Como hice en mi teoría La cual tenéis ahí En la portada Entréis en mi canal Y el primer vídeo Que tenéis ahí En el inicio En portada Es la teoría del One Piece Soy muy fiel a esa teoría O a la de Arthur Library of O'Hara El cual explica Que el One Piece Puede ser un manga En el que cuenta Toda la historia De Joy Boy Es decir El One Piece Es One Piece Y no creo que Un tesoro que dejara Por ahí Joy Boy Que Roger se riera Al verlo Y lo dejara ahí también Y tal Sea algo que tenga Una gran utilidad Con lo que yo creo Que se refieren A que llegaron Demasiado pronto No es por la utilidad Del One Piece Sino sobre todo Posiblemente por las armas Ancestrales Y porque los tiempos No han coincidido Con varias cosas O sea Si os fijáis Luffy ha llegado En el momento perfecto Aparte de porque Él es Joy Boy Ha encajado en el momento Perfecto En el que seguramente Las tres armas ancestrales Ya han nacido Que muy posiblemente Insisto sean Momonosuke Tal vez Loki Bibi O adivina tú quién Y Poseidón Que todavía Shirahoshi No había nacido Para cuando Roger Y mucha serie De detonantes Que van sucediendo ahora Pues en los levelies Con Sabo Con los revolucionarios Que todavía no estaban En la época de Roger Muchas cosas Pues que hacen Que efectivamente Llegaron demasiado pronto Descubrieron todo Pero ellos no eran capaces De hacer nada Y por eso trazaron Ese plan De que Roger Da la orden de salida Con ese mensaje Rayleigh espera En Shabaody Al que va a ser El heredero de Roger Y Joy Boy Al principio está Crocus Que les ayuda Con un log post Explicando todo O sea Todo está muy planeado Por la tripulación De Roger Ya que es lo único Que ellos podían hacer Pero creo que eso De que llegaron pronto Va por tema de tiempos En general De todos los sucesos Que han ido pasando Que ahora se han alineado Y no porque No pudieran usar El One Piece Ni nada del estilo Sergio Neto Pregunta ¿Crees que en el siglo vacío Hubo otra inundación Como la que desveló Vegapanca Habrá en un futuro? Pues efectivamente Esto de hecho Lo comento En mi vídeo anterior Que es una especie Como de teoría Análisis bastante grande De todo Y efectivamente Creo que ya hubo Una gran inundación Porque a día de hoy Conocemos diferentes Sitios Que están como Hundidos en el mar La historia de Wadatsumi Que alguna vez He comentado ya En el anterior vídeo Y en otros Donde vemos aquí pues Como encuentra Una civilización Hundida en el mar Y la saca hacia afuera También porque hubo Un pequeño guiño Con Wano El cual pues bueno Pues tiene unas Grandes fronteras Que seguramente Están creadas Precisamente Para proteger De una gran inundación Pero que dentro Con la lluvia Se creó una inundación Propia Exclusiva de Wano La cual literalmente Hundió el antiguo Wano Y los habitantes Se vieron obligados A ascender Hasta el pico Del nuevo Wano Es decir Eso puede ser Un pequeño guiño A lo que ya pasó Fuera de Wano De hecho es muy posible Que la primera era De la piratería No naciera con Roger Sino que ahí fue La gran era de la piratería Sino que la era de la piratería Nació al principio En el siglo vacío Cuando hubo esa gran inundación Obligando a todo el mundo A moverse por barcos Y es decir Ya no hay continentes grandes Como en este mundo Ahora mismo Son todo islas Eso es lo que quedó De esa gran inundación Seguramente de manera submarina Haya bastantes reinos Como un poco rollo Atlántida ¿No? Ahí como hundidos De hecho la isla de Ojin Nadie te dice Que siempre hubiera estado sumergida Tal vez al principio Estaban fuera Quien sabe En resumen Si que creo que hubo Una gran inundación Fue a raíz del primer Gran lulusiazo Que metieron El segundo ha sido en Lulusia El primero fue En el reino antiguo Que es donde estaría ubicado En Nieslobi Actualmente Con ese gran agujero Esto lo he explicado Muchísimas veces Pero si queréis ver Todo más desarrollado Pues vais al último vídeo Antes de este Y ahí lo tenéis Guille pregunta Pir ¿Cómo crees que van a acabar el arco? Porque parece que va a tener Que ser una huida Rollo Hellcake Por lo que alguien Se tendrá que quedar a retener Si es que se puede Algorosei Aparte de Stussy Yo imagino que será Alguno de los Vegapunk Pero ¿Tú qué crees? Yo los Vegapunk A no ser que hagan algo Mediante el conocimiento A nivel de fuerza O de estrategia Los veo bastante Pobres Como para ser capaz De retener a alguien Stussy Sabemos que se va a quedar ahí Stussy va a ser un poco Un momento dramático Porque ella va a ser Quien cierre Como las barreras De Head Para que justo cuando salgan Los Mugiwaras Lo cierren Y el Gorosei no pueda salir Pero sí que puede ser Que se quede alguien más York Que sí que es uno de los Vegapunk Puede quedarse De alguna manera Así un poco como para Redimirse Digamos Y hacer como un buen acto De final De personaje Los Gigantes La verdad que me daría Muchísima pena Que se quedaran Yo ya comenté alguna vez Que no me gustaría De hecho que se quedaran Porque creo que Dorri y Brogi Tenemos que verlos en el buff Junto a los Mugiwaras Con lo que en lo personal Creo que no va a hacer falta A que se quede Muchísima gente En el Head Para retener al Gorosei Yo creo que El escape al final Siempre puede ser Un poco guionazo Y de hecho Ya hemos visto bastantes guionazos Con el Gorosei Que a día de hoy Parecen unos inútiles todos Que sí Muy monstruosos Muy chetaos Y menos Venusaur El calvo del Gorosei Que efectivamente Es un roto de la vida Los demás Son como Hola Soy Saturnino Soy un saco de hostias Y voy a dedicarme a Pensar mientras te miro Hola Soy Marcelino El pollo volador Y Oh He roto un den de musiquera falso Mierda Que inteligente es Vegapank Como se nota que es el hombre Más inteligente del mundo Tenemos que irnos de aquí O sea Hasta el momento el Gorosei Quitando el calvo del Gorosei Los demás Son ese percal Entonces Que pa'l escape Haya un mini guionazo también Que se queden todos mirando En plan Oh Mierda Ah Que hacemos Ah Pues la verdad que no me sorprendería mucho Galmu pregunta Pir ¿Crees que el All Blue El sueño de Sanji y Zef Tiene que ver con la posible inundación? Pues muy posiblemente Si Y de hecho esto quiero empalmarlo A la pregunta A la penúltima pregunta que ha habido Que una cama preguntaba Si ya hubo alguna inundación En el anterior En algún momento anterior de la historia Pues yo creo que si Y es que para mi el All Blue Es una leyenda que existe En el mundo de One Piece Pero porque Es una leyenda porque actualmente No existe Pero existió Seguramente en la anterior inundación Todos los mares se juntaron De todo el nivel de agua que subió Y ahí se formó el All Blue Ahí pues quien fuera que fuera Pues escribió Sobre este All Blue Sobre esta leyenda y demás Ese libro ha ido pasando En generación en generación Como el libro de las Akuma no Mi Por ejemplo Y durante los siglos Pues el mundo se ha ido como Regulando de tal manera Que ha habido otra vez Separaciones Con la Red Line El Calm Belt La Reverse Mountain Cositas que dividen de nuevo los mares Entonces Una gran inundación Volvería a formar el All Blue Claro Yo he dicho Y sigo pensando Que no va a haber una gran inundación Que hunda el mundo Tal vez si que sube los niveles del mar Si que hay alguna cosa Algún fenómeno raro Puntual Que se puede inventar Oda Que haga que si que suba el nivel del mar No se hunda el mundo Y se mezcle todo Entonces ahí sorpresa Tenemos el All Blue De nuevo Porque yo creo que Sanji Debe cumplir su sueño Como todos los Mugiwaras Lo cumplirán Con lo que el All Blue Lo veremos No creo que exista A día de hoy Sino que si que se debe A esa unión de todos los mares Por una inundación Sergio pregunta Pir ¿Cómo te encuentras quinto? ¿Todo bien? Pues la verdad que agradezco Esta pregunta Porque siempre preguntan ¿Qué pensará quinto de la inundación? ¿Qué pensará quinto del Vegapunk? Pero nunca pregunta ¿Qué tal está quinto? Nah es broma Es broma No hace falta que me lo preguntéis De normal hombre De normal suelo estar muy bien Estoy muy contento ahora Porque vamos ahí tirando adelante Con el Nakama Fest Que está saliendo perfecto Por cierto Ya se están agotando las entradas Solo quedan entradas generales Tenéis en la descripción El enlace al Nakama Fest Por si queréis conseguir la entradita Porque están empezando ya a cojear Con quinto clothing a tope De hecho hoy también Hemos sacado el restock Así que todo sigue en línea Estoy yendo a muchos eventos De invitado Organizando yo eventos Los vídeos a tope Los directos a tope Estoy súper contento con todo La verdad Me siento profesionalmente Y personalmente Muy saciado Y creo que eso Se puede notar mucho ¿No? En los vídeos Porque estoy muy motivado Eso me hace crear aún más contenido A nivel personal Con mi pareja estoy genial Con la familia Como siempre Todo de lujo No puedo quejarme De absolutamente nada Así que ojalá Siga así por mucho tiempo Y para terminar Danie 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 Hace la última preguntita ¿Cómo crees Que se originará El regreso a la isla Jojim Por la premonición De Madame Charly Es algo que llevo Pensando bastante tiempo Y me gustaría saber ¿Qué opinas? Es que yo lo siento Por ser un puñetero Paranoico A raíz de esta inundación Y de todas las movidas Pero es que ahora Le veo más sentido que nunca A lo de la premonición De Madame Charly Os haría una premonición De que un chico Con sombrero de paja Pues que seguramente Sea Luffy Porque no hemos visto Más sombreros de paja Y no creo que veamos Más sombreros de paja Va a cargarse la isla Jojim Pero claro Destruir la isla Jojim ¿Qué quiere decir? Igual es cargársela De alguna manera Que haga que suba Y... ¡Sorpresa! Estamos en la superficie Sueño cumplido del Joy Boy De hace 800 años O igual literalmente Es en plan de Para que el mundo No se inunde Hay que destruir La isla Jojim Porque... Patata Así que todos Subiros al barco Noah Que Poseidón mande a los reyes marinos Subir a la superficie En el barco Noah Todos lo hacen Y yo con mi super mega puño Del Yard 5 De la hostia más grande Conigashima De un solo puño Me cargo toda la isla Jojim Porque puedo Porque soy Nika Entonces se la carga Y efectivamente Pues se cumple la predicción De Madame Charly Y todos felices Y a comer perdices No se por donde puede tirar Pero yo creo que El tema del hundimiento En One Piece Es algo que Oda Desde el principio Tenía pensado Porque hay muchas pistas ¿Vale? O sea yo que se El Yard 5 Con el Nika Dios del Sol Te puedo comprar Que desde el principio No lo tuviera pensado De hecho es lo más probable Que no Y así con muchas otras tantas cosas Pero hay que admitir Que hay otras tantas Muchísimas Que Oda Claro que tiene Desde el principio pensadas Y sobre todo Algo que afecte Al mundo en general De One Piece Con lo que para mi Efectivamente La inundación El hundimiento Es algo que Oda Tenía pensadísimo Desde el principio Con lo que cualquier cosa Relacionada con el mar Con islas O con cualquier cosa De este estilo Pueden estar relacionadas A esta gran inundación Y para mi La isla Jojim Pues por ejemplo Puede tener una gran Relevancia Y relación Con este tema Así que puede ser Que ese regreso A la isla Jojim Sea pues O para conseguir Pillar a Poseidón A Shirahoshi Para completar Alguna misión Para rescatarla De manos del gobierno mundial O de Kurohige Para mi El que provocará El hundimiento Del mundo de One Piece Es el quinto filósofo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Jamás Perdón Bro Puesto que yo Quinto filósofo Tengo el poder De la filosofía Del pensar Del usar De las palabras Pero jamás Tendré la capacidad De hacer año Alguien Más allá De con el peso De las propias palabras Mencionadas Sí Lo que tú digas Pero no eres canon Así que Mientras no seas canon Lo que estás diciendo No cuenta para nada Eso también es verdad Pero quinto No te relajes Estoy más cerca que nunca Recuerda tu promesa Los 200.000 Harán No el hundimiento Del mundo Pero sí el resurgir El elevamiento De la canonidad Del quinto filósofo No lo olvides Guau Pedro estrena este Pir con su siguiente Preguntita Pir En el último cap Se mira que hablan Por telepatía ¿Qué tal si el Gorose Y son satélites De Im Y son pedazos De personalidad Que alguien le sacó Con la fruta de Kuma Así como miramos A los Vegapunks Que uno lo pensaba Y otro lo escribía A ver Me parece muy interesante Un detalle que comentas Que pues algunos Ya hemos caído Ya hemos comentado En varios directos Y es el hecho De que muy posiblemente Vegapunk Se inspirara En crear a los satélites De la misma manera Que Im Tendría creados Al Gorosei Cada día estoy Menos partidario De pensar Que son como una parte De Im O una creación De Im Y que son seres Totalmente independientes Que por alguna razón Son capaces Efectivamente De comunicarse Con telepatía Pero sí que no deja De existir una parte No de teoría De pensamiento Que puede hacerte Llevar a deducir eso ¿No? Porque al final Es curioso que Im Tenga a cinco planetas Básicamente Las cinco Los cinco Gorosei Estrella antigua Planeta antiguo Se puede traducir De ambas maneras Y que justo Tengan nombres De planetas ¿No? Saturno Mercurio Marte Y demás Y para más Inri De repente Vas a Vegapunk Donde está Estela Que sería el equivalente A Im Entre comillas Y después tenemos A los satélites ¿Vale? Que también están Muy relacionados Con el tema planetario Y demás De repente Encima te empiezan A meter fumadas Del dios del sol Los Lunarian El universo Está muy metido En el mundo de One Piece De varias maneras Entonces Es verdad Que no podemos evitar Caer en la tentación De comparar Ese concepto De Vegapunk Satélites Im Planetas Y eso es lo único Que me hace llevar A todavía pensar Que de una manera u otra Sí que están conectados Entre sí Con Im Diría que no están Conectados de tal manera Por un motivo muy sencillo Y es que con Im Hablan mediante un Dendenmusi Mientras que con el Gorosei Entre ellos Sí que hablan Mediante telepatía Con lo que esto me hace pensar Que el Gorosei Sí que está conectado Entre sí Pero no necesariamente Está conectado con Im Que eso no quiere decir Que Im no sea Pues quien los ha puesto ahí De alguna u otra manera Entonces este es un tema Muy abstracto Y que honestamente No sé contestarte Ahora mismo Pues porque quedan Todavía informaciones Pendientes de descubrir Para poder teorizar Un poquito más al respecto Pero desde luego Que son humanos Normales y corrientes Nos ha quedado claro Que no son Porque los humanos Corrientes no pueden Comunicarse entre sí Porque a no ser Que los 5 del Gorosei Sean humanos Pero que tienen Una Akuma no Mi Súper concreta Que entre esas 5 Akuma no Mi Están conectados Cosa que nunca se ha visto Nunca se ha visto Una relación entre una Akuma no Mi Y otra Con lo que ya os digo Que tiene que tirar Por algún raro lugar De creación de Im O un demonios Que Im Los adoptó Yo que sé Cualquier fumada rara Que todavía insisto Queda bastante por descubrir Obi continúa Comentándonos lo siguiente Hola Quinto Pir ¿Crees que en algún punto Del pasado Se puede unir la ciencia Y el poder del verdadero Nika A lo mejor Pudo ser el primer Joy Boy Para crear las Akuma no Mi Y si es así ¿En qué punto de la historia Crees que pasó? A ver Claro Esto es un poco Esto es un poco Como el huevo y la gallina ¿No? Que fue antes Y es que realmente Nika Joy Boy Las Akuma no Mi Es un poco huevo y gallina ¿No? De que vino antes O sea Nika ya existía Y la Akuma no Mi De la Ito Ito no Mi Modelo Nika Fue inspirada en Nika ¿O qué? Bueno Yo aquí tengo Lo que creo Que es Lo más certero O lo que a mí Por lo menos Me parece lo más lógico Vegapunk ya nos explicó En su momento Que las Akuma no Mi Son la materialización De lo que alguna vez La gente soñó Poder hacer O poder ser ¿Esto qué quiere decir? Que las Akuma no Mi Nacen de una manera u otra Mediante la ciencia Efectivamente Pero a raíz De los deseos De la gente De poder hacer O ser algo Hubo gente Que deseaba Poder ser de fuego Hubo gente Que podía Desear Convertirse En una jirafa Entonces Toda esta gente En el reino antiguo Con el poder De la ciencia Tan avanzado Que había Implicaba Que podían Hacer realidad Estos sueños ¿Qué pasa con Nika? ¿Nika vino antes O Nika vino después? Pues es muy sencillo Para mí Nika Vino después De las Akuma no Mi Básicamente Existiría un chaval Por ahí Pues el cual Ahora conocemos Como Joy Boy El cual Ansiaba ser libre Deseaba ser libre Es más Ahora mismo Nunca nos lo han dejado Tan en bandeja Como tras este último capítulo Fue el primer Pirata de la historia Porque ansiaba Esa libertad Entonces En una civilización Donde se crean Las Akuma no Mi Si le das la oportunidad A ese Joy Boy De querer ser Aún más libre Pues va a conseguir Este poder Va a pedirte este poder O por lo menos La ciencia Le va a aportar este poder A ese Joy Boy El de la libertad absoluta Dentro de tu cuerpo Que es lo que te concede El poder de la Itoito no Mi De Nika ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente Hubo un Joy Boy Al cual le crearon A medida Una Akuma no Mi Que es la de Nika Nika Es una onomatopeya Para hacer referencia A la sonrisa Cuando te ríes Pues como el GG Ese no Sería como Nika Entonces Lo más probable Es que Nika Fuera el nombre Que le pusieron A Joy Boy Pues aquellos Que yo que sé Los gigantes de Elba Por ejemplo Que idolatran a esta persona Es decir Joy Boy y Nika Van de la misma mano Porque Nika es una Akuma no Mi La cual está creada Y se ha creado Un concepto de dios En torno a ella Y esa Akuma no Mi Solamente va a ir Al Joy Boy de turno Hace 800 años Al antiguo Joy Boy Y actualmente A Luffy Entonces Nika Va a Luffy Nika es lo de la Akuma no Mi Nika no es la persona Luffy no es Nika Luffy es Joy Boy Que se convierte en Nika Porque es el poder De esta Akuma no Mi Yo creo que tira por ahí Perdón por la chapa Ha sido extenso Lo sé Luis Jorge Luna Pregunta lo siguiente ¿Por qué crees que los Joyin necesitan el barco Noah? Si pueden simplemente subir Nadando a la superficie Pues la verdad que sí Que es verdad Y de hecho Recuerdo como En algún flashback De la isla Joyin No recuerdo cual era Como vimos a ciertas personas Ascendiendo hasta la superficie Para poder ver Lo que era el parque de atracciones De Shabaudi No recuerdo quienes eran No sé si eran Arlong Madame Charlie y demás Creo que era esta gente No estoy seguro Y conseguían hacerlo Sin ningún problema Pero claro No es lo mismo Moverte voluntariamente 10 personitas sueltas A mover toda la isla Joyin Seguramente no sean capaces Porque habrá ancianos Habrá gente con lesiones Habrá gente Que no sea capaz De soportar el cambio de presión De 10.000 metros de altura Que no es ninguna tontería Entonces yo supongo Que un poco a nivel Pues Para hacerlo más bonito ¿No? La historia Porque es verdad Que podrían subir todos Si fuera a chuparla Pero yo creo que aquí reside Un poco también La parte de esa magia Esa fantasía ¿No? Y esa epicidad Que puede ser Pues como todos los Joyin Se suben a un barco gigantesco Que de hecho El barco Noah Es más grande Que la isla Joyin Y bueno Pues empiecen a A ser subidos Por los reyes marinos Obviamente es un factor Que más allá De la práctica Y de la lógica Hay que ver La parte fantástica De la serie Además Nadie te ha dicho Que sea para los Joyin El mundo se hunde Nakamas Igual es para más gente Nah Seguramente sea para los Joyin Pero ya te digo Por esa parte más fantástica Que he mencionado Ignacio hace una pregunta Que me parece bastante interesante Vamos a ello Pir ¿Qué teoría piensas Acerca de la Reverse Mountain? Es un punto muy interesante Del planeta De cierta forma Es estratégica su posición ¿Qué hace que el agua Vaya hacia arriba? La fuente de energía Que impulsa al robot gigante Que Vegapan quiere O quería recrear ¿Se encontrará debajo? ¿O algún artefacto Que use esa energía? Es un sistema de drenaje Del mundo Y se está deteriorando Su funcionamiento Provocando así Quita la inundación Si la energía es finita O limitada Por lo tanto Se estaría agotando Por el Mother Flame Saludos desde Montevideo Guau Cuanta información En un momento He necesitado utilizar El 101% De mi capacidad cerebral Para procesarlo todo Mientras lo leía No, me parece muy interesante Estos son las consecuencias De ese luluseazo Del siglo vacío Es decir Sabemos que hay un agujero Donde el agua Cae todo el rato El agua no para de caer ahí Pero claro Si es un agujero Si tiene una profundidad concreta El agujero Debería llenarse Si no se llena Es porque al otro lado Sigue el agujero Entonces ¿Cuál es ese agujero? Pues Lo que cae Denny's Lobby Llega con tal velocidad Y potencia Hacia arriba Hacia la Reverse Mountain ¿Vale? Es decir Es como que estaría Al otro lado del mundo Más o menos A las antípodas Y de ahí Pues estaría subiendo Ese agua que cae Desde Denny's Lobby Y sube por la Reverse Mountain Para mí es eso Y por eso mismo Pienso que ahí dentro Debajo Puede estar también El Antiguo Reino Yo soy más partidario De que Laftail Realmente está dentro De una ballena Pero es que para mí Laftail y el Antiguo Reino Es que tela con esto No es lo mismo Para mí Laftail Donde está el tesoro De Joy Boy Donde seguramente Joy Boy dejó Todos los tesoros Y todos los secretos Y más parte del siglo vacío Es en Laftail Mientras que el Reino Antiguo Es lo que Joy Boy y compañía Tuvieron que abandonar Y salir Por ende Hacia el mundo de la piratería Y hacia el mar Es decir Un lugar es Donde vivió Joy Boy Que es el Reino Antiguo Que ya no existe Porque el lulusiazo Se lo cascó Y por otro lado Está Laftail Que es donde Joy Boy dejó sus tesoros Y toda la historia Entonces para mí Ahí en ese punto Entre Ennysloop Y la Reverse Mountain Pues estaría Básicamente El Reino Antiguo Si es que no ha sido Mega destruido ya Pero no tiene nada Que ver con el robot No tiene nada Que ver con Mother Flame Ni nada del estilo A mi parecer Y para terminar Ruby Wingels Hace la siguiente Y última preguntita Nakama Spear La vuelta a la isla Jojin ¿Cómo se daría? Porque una vez Llegado al nuevo mundo No sabemos Quién podría hacer El recubrimiento Dudo que con el propulsor Sea capaz de superar La red line Hombre a ver Con la tecnología Que actualmente Tiene el Susan Sunny No es capaz Ni de coña De llegar a la isla Jojin Habría que hacer Un recubrimiento Pero eso No me parece Ningún drama O sea Casualmente Rayleigh Estaba por ahí Pues estratégicamente Colocado en Shabaudi Para recubrir el barco De Luffy O sea Todo era un plan Está claro Al igual que Crocus espera Te da el log post Y te explica Cómo funciona el mundo Rayleigh Está en Shabaudi Para ponértelo fácil Y explicarte un poquito más El recubrimiento Y continúe caballero Pero eso no quiere decir Que Rayleigh Sea la única persona En el mundo Que es capaz De recubrir barcos O sea De alguna manera Vamos a conseguir recubrirlo Es más Shirohige Para la entrada En Marineford Recubrió el barco Y lo más probable Es que no fue Rayleigh Quien lo hizo Puede ser cualquier otra persona Seguro que hay un mercado Negro por ahí Por el bajo mundo Seguro que hay Alguien que es experto en esto Yo estoy seguro De que los Mugiwaras Volverán a la isla Jojim Porque hay una cuenta pendiente Ahí entre la destrucción De la isla Jojim Por parte de Luffy Supuestamente Según esa predicción De Madame Charly El volver a por Poseidón Shirahoshi Que Joy Boy Termine de cumplir su promesa Con el Arca Noa Hay cosas que nos hacen pensar 100% Que hay que volver a ese lugar Y yo creo que va a ser Con otro recubrimiento de barco Pero puede ser Que los gigantes Tengan a alguien Al propio Jaguar de Saul Imagínate que ha aprendido A hacer recubrimiento Si es que nos lo pone en bandeja El famoso tío De la cicatriz Marcada por el fuego Que puede ser Jaguar de Saul Pero igual no Igual esa persona También es capaz de hacer recubrimientos O yo que sé Te puede llegar uno Que se llame Antonio D.Lion Y resulta que es un nuevo D Que está todo loco Y sabe hacer recubrimientos Pues ahí lo tenemos O sea puede pasar cualquier cosa Pero no me parece Ninguna problemática Pensar en cómo llegaremos A la isla Jojim de vuelta Y Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este Pir recopilatorio El vídeo definitivo O sea Lo habéis tenido todo O sea preguntas Donde he acertado Donde la he cagado Todo Así que Nakamas Espero lo dicho Que hayáis disfrutado muchísimo Como he ido comentando Durante el vídeo En las recopilaciones Me encantaría pediros Esa humilde Y gratuita suscripción Para ayudar a Tito V A seguir creciendo Y nada más Simplemente deciros Que muchísimas gracias Por todo Una vez más Un saludazo enorme Y nos vemos mañana Con directito En el Youtube Morado Leyendo One Piece 1116 Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo Un saludo 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 Un saludo